Sino que en todo el género como tal y lo comparto con todo el mundo Vamos a ver Hola Daddy, me gustaría saber que haces en tu tiempo libre Softball, 100% softball Voce y softball así que si algún día alguien tiene que invitar a softball por aquí en el RD Que me inviten, que vamos a jugar 100% Aquí juegan softball pero bebiendo cerveza Hola Daddy, yo quiero saber que significa para ti la República Dominicana para el Daddy República Dominicana como dije, mi hogar, mi casa también, igual como PR Hey Daddy, soy tu fan número uno, mi pregunta para ti es ¿Qué significa la palabra fama en tu vida? La palabra fama en ocasiones es una bendición, en ocasiones es una gran maldición Así que hay que ser bien precavido, te ofrece muchas cosas tentadoras que si no sabes controlarlas Donde menos tú piensas vas a caer, así que enfocado y siempre real contigo mismo y aterrizado con todo el mundo Daddy, si te tocaría describir a la mujer en una sola palabra ¿Cuál sería una sola a nosotras las mujeres? Están nulos Ay Dios mío, lo más lindo que ha creado Dios, pero no hay más otra cosa No hay más otra palabra, una sola No, la gran belleza, 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 eso no hay otra cosa, belleza Tenemos más preguntas, ahí está Hola Daddy, mi nombre es Yoely Rodríguez y mi pregunta para ti es ¿Cuándo te volveremos a ver en la pantalla grande? En la pantalla grande, esperemos ya para el 2013, que estamos ya trabajando con el tratamiento nuevo de la película Así que esperemos que ese proyecto se dé ya para el 2013, donde van a ver a Daddy Yankee nuevamente en el séptimo momento Bueno, fabuloso, yo pienso que ha sido una entrevista divina, la gente está loca por verlo cantar Y el escenario más extremo e internacional ya está listo también, así que en solo minutos Michael Ya por último Daddy, ¿Cuándo tendrás pensado tener un show aquí en República Dominicana? Estuviste hace poco en el Hard Rock Hotel, una fiesta privada, pero el pueblo dominicano quiere verte, ¿Cuándo tendrás esa presentación? Claro, ya estamos en contacto con varios promotores aquí, vamos a ver qué hacemos Eso sí, hay grandes planes para aquí, para República Dominicana y para mi gran público Queremos hacer algo en grande, donde sea una fiesta del pueblo, porque la música mía es para todo el mundo Así que quiero ver a todo el mundo gozando con la música divina Ojalá así sea Bueno Bueno, ahora sí, vamos a una, bueno, ya lo vamos a ver cantar Vamos a una pausa primero, ¿Cierto? Y luego de la pausa entonces ya verán aquí en Exclusiva, en De Extrema a Extremo Un programa histórico, Daddy Yankee, a cantar y a ponernos a gozar Bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos Yo me la acerqué y luego la miré, ofrecí un trago y al oído le dije, que si estaba soltera o estaba chacero no me suelte, no me suelte, no me suelte, no me suelte, no me suelte y no me suelte casada, ella me dijo tranqui que nada pasaba y veo el sol saliendo al amanecer mientras la brisa caí sea un perdón ya de mi mujer y veo el sol saliendo al amanecer Domingo 7 de octubre al otro día no se trabaja Zacarías Ferreira en centro de Loren, Massachusetts atención dominicanos y latinos de Loren la mega estrella Zacarías el Domingo 7 en el centro al otro día no se trabaja prepárense para recibir el impacto de un super repertorio romántico lindo bonito información 855-923-6876 este fin de semana casi quemó fongo del bronce está mucho mejor viernes 5 la bachata del grupo alcance sábado 6 de octubre el nuevo el sapiro yo soy y el domingo 7 con la puerta gratis bailarinas exóticas y especial en bebida botellas a 100 dólares toda la noche ven y deleítate como quieres en casi quemó fongo del bronce organiza mariachi producción información 646-464-9301 ferney record presenta gira USA mani giovanni 2012 mani giovanni el dueño del swing en estados unidos la hora que los bendito desde el 22 de octubre separa tu fecha ya donde está que pueda de esta suerte con promi music entertainment al 646-286-8674 y en república dominicana 809-295-4940 y al 809-762-7459 con amauri promoción mani giovanni poniéndole swing a estados unidos el mundo del arte y el espectáculo los eventos sociales el acceso a las actividades más importantes ya tiene su verdadera agenda violeta ramírez y álex macías nos traen entrevistas reportajes y todo lo que envuelve la farándula en agenda VIP de lunes a viernes a las 4 de la tarde por telemicro internacional atención puerto rico la señal de telemicro internacional está disponible en el sistema de cable claro tv puerto rico en el canal 762 cubriendo toda la isla que más la señal de telemicro internacional ¡Suscríbete al canal! Y que hace sentir orgulloso a todos los latinoamericanos, está aquí en vivo, en el número uno, en este momento, en el líder absoluto de la televisión popular, Danny Schenke. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!